Yo no soy de por aquí, yo vengo de más adentro Donde se devuelve el viento, pilarás de un colibrín Si me encuentras junto a ti, fue porque vine a buscar De tus ojos el mirar, para el rumbo conseguir Me asusta tus ojos el mirar, para el rumbo conseguir Niño nacido en Carora, dame luz crepucidad Para iluminar los versos, y aquí te vengo a entonar Para iluminar los versos, y aquí te vengo a instalar Yo no soy de por aquí, yo vengo de más adentro Donde se devuelve el viento, pilarás de un colibrín Si me encuentras junto a ti, fue porque vine a buscar De tus ojos el mirar, para el rumbo conseguir Me asusta tus ojos el mirar, para el rumbo conseguir Niño lindo maravino, dame agüita de tu lago Para regar el camino de rosas que te he sembrado Para regar el camino de rosas que te he sembrado Yo no soy de por aquí, yo vengo de más adentro Donde se devuelve el viento, pilarás de un colibrín Si me encuentras junto a ti, fue porque vine a buscar De tus ojos el mirar, para el rumbo conseguir De esos de tus ojos el mirar, para el rumbo conseguir Mi niñito meridenio, cachecos de coral Te voy a hacer panandino con frutos de tu trigal Me voy a hacer panandino con frutos de tu trigal Yo no soy de por aquí, yo vengo de más adentro Donde se devuelve el viento, pilarás de un colibrín Si me encuentras junto a ti, fue porque vine a buscar De tus ojos el mirar, para el rumbo conseguir De esos de tus ojos el mirar, para el rumbo conseguir Cati de mar tariteño, acompáñame a la mar Te quiero pescar un sueño de perlas y de coral Te quiero pescar un sueño de perlas y de coral Yo no soy de por aquí, yo vengo de más adentro Donde se devuelve el viento, pilarás de un colibrín Si me encuentras junto a ti, fue porque vine a buscar De tus ojos el mirar, para el rumbo conseguir De esos de tus ojos el mirar, para el rumbo conseguir Mi muchachito de Catia, precioso niño Jesús Quiero que alegres la gaita que me la inspiraste tú Quiero que alegres la gaita que me la inspiraste tú Yo no soy de por aquí, yo vengo de más adentro Donde se devuelve el viento, pilarás de un colibrín Si me encuentras junto a ti, fue porque vine a buscar De tus ojos el mirar, para el rumbo conseguir De esos de tus ojos el mirar, para el rumbo conseguir De esos de tus ojos el mirar, para el rumbo conseguir